Música Muy buenas a todos los chicos y chicas de aquí del otro lado de la pantalla, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí una vez más al Domingo Pokémon en Sacred Gold Nuzlocke que la verdad no sé si llamarlo Domingo Pokémon, puesto que estoy grabando aquí un día martes 10 de febrero, pero bueno, esos son detalles y he decidido adelantar un poco el capítulo, que eso después ya lo iré contando el porqué. Y bueno, la última vez nos habíamos quedado en este caso que habíamos atrapado al Garaus Rojo, por culpa de este caso también de la pérdida de mi querido amigo Floodlight, que terminó muriendo, en este caso por culpa de una acuacola de este cabronazo, que dios mío, y que además este cabrón me salió con naturaleza firme. Así que bueno, por ahora he reestructurado un poco el equipo, entre ellos está Atrosis y Magneto, que han decidido también unirse a nosotros. Así que pues vale, ahora en este caso lo que nos queda hacer es desafiar al equipo Rocket, que se encuentra aquí digamos en esta ciudad, básicamente en este almacén para así sacarlos, y así este caso destruye esa antena que está emitiendo una especie de señal, que hace que fuerzan a los Pokémon a evolucionar. Y bueno, la última vez, que esta perra era con La Longuevira, la primera vez, la primera vez que no se sabe que el nivel de la X-S, y que se le puso el nivel de la X-S, que fuerzan al nivel de la X-S. me pusiera con problemas que ya ha empezado mal y 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Pues vale! 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 ¿Vale? ¿Y lo que hay acá? ¿Que es...? ¡Ah! Un disco extraño, ¿vale? Hay un científico aquí, ¿que tendrá este amigo? ¡Esta ya es! ¡Esta no es nada! ¡Esta es tremenda! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Buenos hijos! ¡Adiós, Ditto! ¡Adiós, Ditto! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vale, Magneto! ¡Eres un grande! ¡Nueh! ¡Tenía solamente a Ditto! ¡Que cabrón! ¡Aquí hay otro más! ¡Ven aquí, Koffing! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Adiós, Koffing! ¡Adiós, Koffing! ¡Ahí va un Whisin! Bueno, lo bueno es que ninguno de sus ataques tipo Veneno me va a afectar, salvo que este cabrón quiera explotar. Aunque no creo que me haga mucho daño tampoco. ¡Pero bueno! ¡Adiós, Adiós, Whisin! Y ahora, un Electro, joder, ok, 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 vale, y si entonces, si me taco solamente con rapidez es porque no tiene nada más y está esperando una explosión, lo más probable, jaja, toma, ahora si muere adios Electro, un Puergon 2 y este cabronazo tiene unas muy buenas defensas, además va a ser bastante difícil acabar con él, pero bueno, no es que importe mucho, toma que quiera, ya que va a ser más fuerte, no es que lo que sea, que quiera que quiera, que quiera que quiera adios, Puergon 2 vale, vale, disparo espejo, ah, vale, eso es lo de que pesé si no me equivoco No me convencen mucho, amigo, pero... bueno. Disparo espejo. Vale. Esta es la que tenia en la ultima clave. Venga, venga. Venga, que... Uy, uy, tiene un Gloom. No podras sanar contra ese Gloom, así que estoy de momento jodido, ¿puedes ser con Evi? ¡Vamos, Evi! Demuéstrale tu poderío. ...¡Uf! ¡Suscríbete al canal y no te olvides de suscribirte al canal! ¡Adiós,avidora! ¡Adiós,avidora! no puede golpear muy bien por el lado físico pero ya no importa en estos momentos toma adiós protección, ¿será? ¿será cabrón? ¡toma! vale, no tiene ningún objeto parece ¡raya aurora! ¡qué cabrón! ¡uy! cosa que me quita bastante vale, este es un trabajo para magneto ¿alguien te hice? ¡ste fallo la protección! ahhh que sujeto, Dios mio, que sujeto ¡no vas a salvar a tu asqueroso Cloyster! a ese... a ese asqueroso marisco para salvar a tu asqueroso Mariscos Vale, ya tengo las dos claves Entonces Ya, teniendo aquí las dos claves Una cura total, vale Y por aquí hay Vale, la MT-49, robo Antes de Me hicieron por cómo que aguante tanto las explosiones Como Y que además se inmune A los ataques de magnitud o terremoto Veamos que me espera aquí ¡Vamos, Mister Boob! ¡Vamos, Mister Boob! ¡No me dices nada! No tengo nada para dormir, ese es el único problema, pero de todas formas este cabronazo me va a servir bastante. ¿Residuos ya? ¿Me quedan 4 Super Vals? Que no debo desperdiciar por nada. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Oh, oh! ¡Oh, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Entonces! Con un golpe de IV creo que bastará. ¿Será, cabrón, doble golpe? ¡Au! Ya, entonces... ¿Un golpe aéreo? Con uno o dos golpes aéreos creo que puedo... Sí, creo que... ¿Nieblina? No, le hacen niebla. Vale, todos los cambios de estado han sido eliminados, lo cual me parece. En caso de si me querías dejar envenenado o bueno, cabronazo. ¡Y espero que no explote! ¡Mierda puta! ¡Mierda puta! ¡Y más y más crítico! ¿Será posible? ¡Mierda puta! ¡Mierda puta! perla negra en serio me cago en la misma perla negra perdí a Eevee de la forma mas ruiz posible joder 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 esto no tenía que haber pasado ah bueno no es que Eevee fuera tampoco una buena base de ataque pero aún así era útil a su manera el cabronazo pero perderlo de esta forma no me ha molado para nada joder joder atentado poqueterrorista pero al canto no se para que tuve que decir lo de la explosión dios mio porque tuve que... ay no por favor de todos tenía que ser este cabronazo porque a mi? que hijo de perra no puedo escapar por sombra trampa no 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 a ti no te quiero perder ahora magneto a ti no a ti no ya perdí de forma muy ruina perdí de forma demasiado ruina ahí y no te quiero perder a ti tampoco amigo será cabrón ajá vale ufff 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 que susto vaya susto vaya susto vaya susto vaya susto que me dio ese puto Wobbuffet vaya susto vaya susto que acabo de pasar dios mio ese mismo destino un poco más me ponen ser los problemas no 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 que quieres ahora falcrum joder contigo amigo ah vale así que estás diciendo que lance te acaba de dar una una bonita tunda joder macho pero que mal caracter tienes en fin un ultra ball vale ufff 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 a ... ufff fue ci ... ... ... kur Joder, macho, me escuntan, y este cabrón tiene, y este cabrón si no me equivoco tiene lanzallamas, lo que significa que, si saco a Autrosis, o si saco a Batwoman, sé que este se va a querer probar por una explosión, estoy seguro. Bueno, una protección, hora de volar, ok, vale, 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 hora de volar, ahí va otra protección, vale, vale, hora de volar de nuevo, esta batalla iba a ser, pero esta digamos, si no puede, Ah, vale, protección, entre protección y lanzallamas, no sé que es peor, Bien, este maldito combo de Tri... vale, no tengo otra opción te voy a confundir, cabronazo vamos, 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 hacete daño joder ah, no, lo aguanta perfectamente, así que no me hace ningún daño, amigo gasta tus protecciones, idiota estoy seguro que va a intentar hacer otra no si va a explotar, me voy a dar una tunda uy, gracias a Dios me ha intentado tirar un lanzallamas si, me voy a tirar un lanzallamas y creo que aquí sí que piensa explotar oh, 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 oh joder ah, vale, ya he empezado de nuevo con este maldito combo ah, no joder, deja de usar protección, hombre me tienes aburrido toma ¡estúpido, Skuntank! ahí viene un Wislim, previo una explosión mmm, vale, previo aquí una explosión y si tiene ganas de explotar a este cabrón no te voy a dejar hueiva, tiene trueno vamos, Genga, vamos, Mr. Buu vamos, vamos, vamos mátalo, 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 mátalo bien, crítico bien hecho, Mr. Buu ¿quién es el siguiente? un Toxico oh, no este cabrón Dobson, no, tiene o tiene golpe bajo o tiene debe tener golpe bajo será que qué será, hijo de... no 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 hijo de tu puta madre, te voy a hacer te voy a hacer pedazos toma maldito cabrón toma toma no 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 salen o no 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 maldito, vale, no hagas nada más que nada, o que no me hagas nada más que nada, ahí viene un ratito ahí, contigo, pim pam, supercolmillo, no me gusta eso, ¡ahhh! !Pim pam a la mierda, joder, ¿ya ahora qué voy a hacer con cuatro?, vale, va a sacar No me hacen ni coquillas, estupido murciélago. ¡No! ¡Solo tienes eso! ¡Lástima! ¡Toma! ¡Fuerte! ¡Dios, estúpido! ¡Uff! ¡Dios mío! ¡Vaya pérdida más lamentable que acabo de sufrir! ¡Vaya pérdida la que acabo de sufrir! ¡Vale! ¡Ese chato acaba de imitar la voz de Petrel! ¡Joder! 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 ¿Por qué ahora? ¡Vale! ¡Ibi no me importaba mucho! ¡Pero Bad Woman! ¡Bad Woman si era importante en el equipo! ¡Joder! 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 ¡Dios Pokémon en menos de una sola tirada! ¡No me acaba de gustar eso! ¡No me gusta eso! ¡No me gusta! ¡No me gusta eso! ¡En fin! ¡Vale! ¡A lo menos este chato me ha ayudado! ¡Vale! ¡Aví esta la puerta! ¡Oh oh! ¡Ahí viene Ariana! ¡Vale! ¡Aví esta la puerta! ¡Aví esta la puerta! ¡Vale! ¡Ahí viene Lance! ¡Gracias, Lan, por ayudarme! ¡Ariana! Arbok Hypno ¿Y el Magneto? Bueno, no me preocupa mucho tampoco la bajada de ataque, así que... ¿Primero voy por Arbok o voy por Hypno? Hypno me parece más peligroso, así que voy por el primero. ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está sin ser! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pensas! ¿Qué intentas hacer, chicos? Allá contigo. ¡Toma! ¡Toma, Arbok! ¡Esta, verdad! ¡Toma, Arbok! ¡Vamos! Vale, se lo tiran mucho más rápido que yo Menos mal que no tenía terremoto Porque si no ahí me la liaba parda Vale, otro menos Y Magneto sube al nivel 48 Bien, bien Ahí viene un Hunchcrow Y el que ven ahí es Magneto Hostia puta, no tengo Pero que atacase ese Hunchcrow Ese Hunchcrow era mi objetivo, cabronazo ¿Serás cabrón? En fin Ah, no importa Uy, cosa que le hago bastante daño Bomba magnética Vaya Toña le pegó el aerodáctil Ahí viene Biplum Ahí viene Biplum Veamos, eh, ¿eh? ¿Mi disparo espejo bastará? ¿Pero por qué hay el cabrón? En fin Toma Y la Toña del Aerodáctil de Lance tampoco le gustó mucho Uuuuuh ¿Desarrollo ya? No, entonces Y la Toña del Aerodáctil de Lance no duró nada El Aerodáctil de Lance no duró nada ¡Vamos, Magneto! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Un poco más y me a la liada... ¡Uff, menos mal! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Qué susto ese último turno! ¡Qué susto! ¡Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Vale. Ah, veamos. Mmm, sale mejor que vaya con Gengar, porque si no... Si, voy con Gengar, mejor. Voy con Mr. Bu. ¡Vamos! 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 ¡Al menos mata a uno! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 va el segundo... ¡toma! ¡Eeeh! ¿No lo maté? Ah, vale, un pantalla de luz... ¡No me importa! ¡toma! ¡Cabrón! Ahí va el segundo y ahí va el tercero. ¡Toma! ¿Sale? Ok, ok. ¡Vamos, Mr.Boo! ¡Elimínalos a todos! ¡Felizza! Quiero que se toque! ¡Bien Hecho, Mr.Boo! ¡Oh! ¡Bien! Vale, esta Odisea contra el Equipo Roca la ha concluido ya y ha sido una Odisea con un resultado bastante inesperado la verdad, perdiendo en primer lugar tanto a Eevee como también a Batwoman, perdí a Batwoman de una forma muy injusta, joder, no sé cómo diablos predijo que Batwoman saldría de la batalla, vale, no importa ya, no importa, en fin. Necesito un reemplazo para Batwoman la verdad, necesito uno, en fin, ahí veré cómo lo haré, pero mientras tanto, mientras tanto, adiós Batwoman, gracias por todo amigo, gracias por todo amiga, gracias por todo, adiós Eevee, no ha sido una de mis mejores hazañas, pero has dado lo mejor de ti igual, gracias, y adiós también, y ahora quién va a entrar por uno de estos dos, estoy entre Razor o Cotonito, Cotonito es de naturaleza modesta, cierto, veamos y tengo aquí dos atacantes especiales y dos atacantes físicos, me haría falta una muralla, por ejemplo, más o menos como de este estilo, de este cabronazo, bueno, así podría colocar en este caso las trampas rocas, y uno de este caso que estableciera que fuera como en un caso de Anoyer, así, en este caso este cabronazo los puede dormir, lástima que no tiene entrenadoras, pero bueno, ah bueno, después iré pensando en ese detalle ahora, después iré pensando en ese pequeño detalle, pues bueno chicos, hasta aquí queda este capítulo de hoy, de este Sacre Gol, del Domingo Pokémon, el cual, como dije, ha tenido un resultado bastante inesperado, la verdad, como pérdida de dos Pokémon, uno de ellos era muy valioso para mi equipo, aunque el otro no tanto, pero vale, eso ya es cuento aparte, así que bueno chicos, mientras tanto, veré como iré reformando el equipo, y bueno, si les ha gustado este capítulo aquí, de este Newslog de Pokémon Sacre Gol, recuerden, like y favor de si les ha gustado este Newslog, recuerden que también se pueden suscribir al canal, y además, seguidme a través de las redes sociales como Twitter y Facebook, y cualquiera de sus apreciaciones personales, opiniones, comentarios, recuerden que para eso también está la caja de comentarios de YouTube, y bueno, si alguno de ustedes desea compartir el vídeo, también, se los agradeceré eternamente, así que bueno chicos, amigos míos, yo me despido entonces, y nos veremos para el siguiente Domingo Pokémon, en Sacre Gol Newslogue. Shambarai, nos vimos.